Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El jefe de la Policía Comunal, comisario Ariel Álvarez, se refiere a los inconvenientes que están ocurriendo con la línea 101, recomendando líneas telefónicas alternativas a la vez que se refiere a sucesos acaecidos recientemente, también hace propicia la oportunidad para enviar un saludo de fin de año a todos los vecinos de Maipú. Bueno, tenemos que comunicarle a la sociedad que ha sufrido una modificación, lo que era el sistema de emergencia, recepción de llamados de emergencia que conocíamos con la modalidad o bajo el sistema 101-911, porque atento a un nuevo diagrama y una parte operativa que tiene la Dirección de Comunicaciones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se van a centralizar estos llamados de emergencia en centrales coordinadas, por ejemplo, la que la toca a esta región es la central de emergencia de la ciudad de Mar del Plata, por lo cual todos los llamados que antes hacía el vecino y le pedíamos mediante el sistema de emergencia que marque 101, van a ser recepcionados o recibidos mediante calidad de sistema 911, cualquiera de las centrales o de las modalidades telefónicas que tengan vía celular o vía teléfono fijo, van a ser recepcionadas en Mar del Plata. ¿Qué nos insume esto? Que obviamente la gente que atiende en Mar del Plata no conoce la idiosincrasia ni los pormenores de nuestra localidad, por lo cual hay que ser muy directo y muy específico en cuanto a direcciones, todos sabemos que en un pueblo estamos acostumbrados a ubicarnos por quién vive, por la persona que vive, la casa de fulano, la casa de mengano, en frente de tal o cual lugar, bueno, esas cuestiones de ahora en más van a ser más específicas, atento que el receptor de la llamada, el operador que recibe la llamada del sistema 911 de Mar del Plata, lo debe canalizar a Dolores y por intermedio de Dolores a Maipú, es decir, acá en esta triangulación se produce un desfasaje horario que va en contra obviamente de la operatividad o de la agilidad de los recursos policiales o de direccionar los recursos policiales, entonces en ese sentido nosotros tenemos que ser, obviamente como es un modelo de prueba y está sujeto a lo que digan las autoridades en materia de comunicación de la provincia de Buenos Aires, esperaremos a ver cuándo llega el sistema de emergencias para el sistema de monitoreo de Maipú y en tanto y en cuanto esto se produzca, lo que necesitamos es que el vecino focalice y memorice los teléfonos directos que tiene la dependencia para así obviamente dar una mayor calidad de respuesta, una optimización de recursos y una agilidad en el desplazamiento policial. Así que necesitamos que esos llamados que eventualmente se hacían al teléfono de emergencia 101, modalidad 911, sean en primera instancia y el que pueda recordarlo, obviamente sabemos que cuando uno llama a la policía por una situación que no es normal, si lo podrán recordar, que lo tienen que hacer a las líneas directas de la comisaría que es el 421-013 y el 421-115, entonces mediante estos teléfonos va a ser mucho más práctico resolver una situación, canalizar una solicitud de personal policial a un requerimiento específico y obviamente lo atiende gente de Maipú que es conocedora de un montón de pormenores, de idiosincrasia directa del pueblo, como también siempre tendiendo a dar una mejor calidad de respuesta y que los vecinos sientan que su cuestión fue atendida en tiempo y forma. Seguimos desplegando acciones preventivas y positivas desde el primer instante que llegamos, atento a la gran colaboración de la gente porque si bien uno cuando empezó con el diagrama de seguridad para Maipú o por lo que pretende para Maipú, que está en pleno desarrollo, le pedía más compromiso al vecino y que tratara de interpretar que rápidamente teniendo la colaboración del vecino las acciones policiales se desplegaban de otra forma, hoy podemos decir que nos ha dado resultado, los hechos que hemos tenido, los tres hechos que hemos tenido fueron en lo que nosotros llamamos inmediatamente cometido el delito, es decir en actos de flagrancia, esta circunstancia nos ha permitido que todos los hechos que se le ha tomado conocimiento han sido a las personas aprendidas y puestas a disposición de la justicia, entonces uno ve ahí reflejado que su accionar policial y el mancomunado con la voluntad de los vecinos de comprometerse y de avisar a la policía tiene su fruto porque las personas son puestas a disposición de la justicia y de hecho están purgando su condena en los calabozos de la dependencia, entonces ahí se ve reflejado este sistema aceitado entre los vecinos, la policía y las autoridades judiciales entonces trabajando mancomunadamente tenemos unos logros que en definitiva repercuten para el bien de la sociedad toda, entonces todos los llamados de los vecinos fueron receptados y se dio una calidad de respuesta óptima logrando la prevención de las personas que habían cometido en ese momento el delito, después de esta intensa actividad policial siguen con las medidas de prevención correspondientes que dan su fruto en el día 20 de diciembre la policía de la estación de policía comunal personal de la policía de Maipú logró la detención de una persona sobre la cual tenía 5 pedidos de captura y de paraderos de distintos juzgados, requerimientos de distintos juzgados de autoridades judiciales por delitos contra la propiedad y delitos graves porque delitos con modalidad de uso de arma de fuego, el cual fue puesto a disposición de la justicia en prevención, en recorrida el personal lo observó, si bien el oriundo de esta localidad no vivía en la actualidad en esta localidad, lo fue a identificar y resultó una persona que estaba siendo intensamente buscada no solo por la policía de las localidades de Pinamar de Gésel y de Dolores, siempre por delitos con captura, por delitos contra la propiedad y modalidad del uso de arma de fuego, sino también por la brigada de investigaciones que bueno, obviamente al tomar conocimiento de la detención del mismo han llegado los requerimientos de distintos juzgados para ponerlo acorde a derecho y a disposición de la justicia. Esto ha tomado trascendencia en los medios no solo locales, sino hasta provinciales porque bueno, debido a la cantidad de capturas que tenía la persona y el profesionalismo y la eficacia del personal policial de Maipú que ahí es donde se denota y uno agradece como conductor del personal policial el grado de compromiso que demuestran los efectivos que viven acá y están totalmente consustanciados con la seguridad de su pueblo. Bueno, también hago propicia la ocasión en víspera de la fiesta para saludar a toda la comunidad de Maipú, que tengan una muy linda Navidad y el año que termina sea terminado acorde a como lo esperamos empezar el que viene de una forma mucho mejor, más comprometido con muchísima predisposición al trabajo y obviamente siempre haciendo mención y hincapié de que tenemos que tomar conciencia, ser responsables no excedernos en los festejos y tomar los recaudos correspondientes para que todos podamos vivir unas fiestas en paz, con tranquilidad y obviamente disfrutando de este hermoso pueblo que tenemos. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cunetas, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logro de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, las armas y santo domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú, por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. ¡Vivamos Maipú juntos! El municipio de Maipú informa, el pago del impuesto automotor se podrá efectuar mediante la Link Pagos. Verifique el volante de pago del impuesto automotor entregado por el municipio de Maipú. Tome nota del número rodado que se encuentra en el margen superior derecho. Cada número de rodado tiene asignado un código de pago electrónico de cajeros de RedLink. En el listado de pago Link publicado en nuestro sitio web maipú.gba.gov.ar y en la página de Facebook Municipio de Maipú, usted deberá constatar su número de rodado para obtener el código electrónico con el cual podrá efectuar el pago de la tasa en cualquier cajero de la RedLink. Esta operatoria se realizará por única vez, ya que luego queda registrado en el sistema. Municipio de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Hola, buenas tardes. Quería dejarles un mensaje para estas fiestas. Desearles para el 24 que pasen una feliz Navidad, reunidos en familia, y que podamos llevar todas las cosas y los proyectos que venimos proyectando para lo que es el año que viene. Desearles un feliz año y que en el 2017 nos encuentre reunidos pensando y soñando por un Maipú mejor. La Secretaria de Gobierno, Lorena Otermin, junto al Director de Atención Primaria, Dr. Ramón Nogueira, mantuvieron una reunión con la licenciada Clara Escarela, quien se desempeña como responsable regional de enfermería del equipo de capacitación del Ministerio de Salud. Con la Coordinadora de la Escuela de Enfermería Local, licenciada Ana Claudia Cacheiro, y la Jefa de Enfermería del Hospital Municipal, Susana Nieto. Durante la reunión se delinearon los detalles de lo que será el inicio de la carrera de Tecnicatura Superior de Enfermería que comenzará el 16 de marzo del 2017. Mi nombre es Clara Escarela, soy la responsable regional de enfermería del equipo de capacitación de la Región Octava del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Estoy acá reunida con las chicas, tuvimos reunión con el Dr. Nogueira y la gente de la municipalidad para que el año que viene, en el ciclo 2017, tengamos en Maipú la Tecnicatura Superior en Enfermería, para tener enfermeros profesionales nuevos en Maipú. La inscripción ya comenzó, finaliza a fines de febrero, y la carrera, con una duración de tres años, comienza aproximadamente el 16 de marzo. Realmente la inquietud del municipio por tener enfermeros profesionales es maravilloso, trabajar acá con las chicas que ya las conozco, vamos a trabajar desde la provincia en forma muy conjunta, siempre en equipo, por poder sacar, tener continuamente la carrera que comienza ahora y finaliza dentro de tres años, enfermeros con mayúscula. Una carrera hermosa, una profesión hermosa, porque es la profesión más linda que hay, ser enfermero, y con muchas posibilidades de trabajo, y bueno, acompañando a la comunidad y a todos en este nuevo proyecto que Maipú, por suerte, ha decidido hacerlo. La coordinadora va a ser Ana Cacheiro y vamos a trabajar en equipo con Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital de acá, de la municipalidad. Se trabaja en equipo. La idea es jerarquizar la enfermería a través de esta carrera. La carrera tiene, como dijo la licenciada Escarela, tres años de duración. Creemos que la población de Maipú necesita más enfermeros. Es una carrera muy linda. La idea, la columna vertebral de la carrera de enfermería es cuidar a las personas y eso es tomar al ser humano de forma holística. O sea, desde todos los aspectos de la vida. Entonces, invitamos a todos el que quiera sumarse a este proyecto. Trabajamos en conjunto con la licenciada Escarela, Susana Nieto, que es la jefa de enfermería del hospital. También está tan comprometida como nosotras con la carrera, el doctor Nogueira. Y bueno, es todo un equipo. Trabajamos en función de Maipú y invitamos a todos para que vengan a anotarse y ser parte de nuestro proyecto. En este momento se acaba de concretar el proyecto con el ministerio. Los requisitos son ser mayor de 18 años, tener título secundario completo, calendario de vacunación y eso lo vamos a ir informando a medida que se vengan acercando a inscribirse. Ahora le paso con la jefa de enfermería. Yo estoy muy agradecida de que Clara Escarela esté nuevamente con nosotros. Hace años que ella ya estuvo en otras oportunidades. La tuvimos como coordinadora general, regional. Nosotros, nuestro hospital. Volvió nuevamente con una carrera que ya también ella estuvo gestionando la anterior carrera que se dio en Maipú. Ahora nuevamente la tecnicatura de enfermería que vamos a volver a dar el próximo año. Agradecerte, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Una gran emprendedora, luchadora y para nosotros nos enorgullece tener un tamaño representante en enfermería como él lo es, Clara. Siempre lo digo y lo sigo diciendo porque es excelente, profesional. Siempre dándonos una mano desde zona octava, lo que necesitemos, siempre al alcance, predispuesta para nuestro distrito. Bueno, yo simplemente voy a cumplir el rol de ayudante. de ayudante, colaboradora de la carrera en la que se va a iniciar el año que viene. Bueno, desde ya agradecer a las autoridades por también gestionar esta nueva formación de enfermeros que vamos a lograr enaltezar nuestra enfermería en Maipú, así brindar una mejor prestación de atención en toda la comunidad. Desde ya muchas gracias, Clara, por estar nuevamente con nosotros. Muchas gracias al señor Intendente, Lorena Utermin, doctor Noveira y Maxi, muchos más que están a disposición de que esto se lleve a cabo. Gracias. También el mismo agradecimiento para Intendente, Secretaria de Gobierno, bueno, doctor Noveira y también a la licenciada Escarela que de tan buen ánimo y tan buena predisposición se ofrece estar siempre con nosotros. Así que muchísimas gracias. No, no, lo importante es el proyecto que tienen y lo importante es luchar por enfermería, trabajar todos por enfermería, todos juntos, que es una carrera y lo insisto, una profesión hermosísima. Muchas gracias a todos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.